La acupuntura es un elemento de la medicina tradicional china u oriental. ¿Cuáles otros podemos encontrar? Claro, tú tienes la acupuntura donde actuamos en ese chi con la intermediación de una aguja, como su nombre lo dice. Entonces, ¿qué buscamos a través de la aguja? Activar, tonificar o sedar, si esa energía está muy plena, por ejemplo. Pero lo mismo podemos hacer con nuestras manos. Entonces, podemos actuar con masaje. En este caso, un masaje muy sutil, activando esos puntos también o en tonificación o en dispersión, según lo que queramos hacer con el chi en ese lugar particular, o trabajando, favoreciendo el flujo de ese chi, de esa energía en los canales de acupuntura, en esos canales de energía donde actuamos. Con el masaje energético, con la aguja, la acupuntura, o también podríamos actuar con el chi kung. ¿Qué es el chi kung? Rápido, porque el tiempo no está... Pues, el chi kung es el movimiento de nuestro cuerpo. Son movimientos que realizamos con el cuerpo. A ver si, Siliano, eso tú lo ves que la gente empieza a moverse. Y tú ves los orientales, que hay gente que lo practica. En los parques, practicando, hay muchas formas de practicar el chi kung. Incluso tú lo puedes hacer hasta en quietud, porque cuando con el pensamiento tú llevas una intención, el chi se mueve con la palabra. Hay ocasiones que tú dices la palabra justa y precisa, y el chi se mueve, te cambia el ánimo, porque te ha cambiado tu energía. O con la intención del movimiento, sin tocar, pues podemos favorecer el flujo de esa energía a través de esos canales. Pero también está la moxibustión, como me preguntaba de los elementos. Eso tenía... Yo tengo curiosidad. ¿Qué es la moxibustión? Es la aplicación de calor en algunos puntos de esos canales. ¿A través de qué manera? A través de la moxa. La moxa es un puro de hierbas, generalmente artemisa, que mantiene, tiene la capacidad de mantener mucho el calor. Y con esto, activamos, despertamos, llamamos a ese chi en algunos puntos. Muchas veces para reforzar la actuación del masaje, o de la aguja, o en otras ocasiones actúa por sí sola.